Y otra vez, adoradores de la cumbia, solo para ti Yo quise ser para ti, un castillo de amor Con las cosas más lindas que yo, venía de ti Con amor y con mucha pasión, lo empecé a construir Anhelaba un poquito de amor, no importaba el morir Fue pasando el tiempo y seguí construyendo aquel castillo de amor Y a pesar que era tan fuerte, pero aquí se volvió Mi amor se convirtió para ti, en un castillo de naites Y el frío de tu corazón, lo empezó a destruir Mi alma vacía, se quedó, pues mi amor te llevaste Tendré que decirle al corazón, que empiece a construir Otro castillo de amor Yo quise ser para ti, un castillo de amor Con las cosas más lindas que yo, venía de ti Con amor y con mucha pasión, lo empecé a construir Anhelaba un poquito de amor, no importaba el morir Fue pasando el tiempo y seguí construyendo aquel castillo de amor Y a pesar que era tan fuerte, pero aquí se volvió Mi amor se convirtió para ti, en un castillo de naites Y el frío de tu corazón, lo empezó a destruir Mi alma vacía, se quedó, pues mi amor te llevaste Tendré que decirle al corazón, que empiece a construir Otro castillo de amor Oye Julio, tendré que construirle Otro castillo de amor Hechos para ti, cuñata y porá Y el frío de tu corazón, que empiece a construir Otro castillo de amor Oye Julio, tendré que construir Y el frío de tu mãe